1, 2, 3 2, 3 Ay, caras de puta, me cayeron gordas Ay, me dieron, antes no me denunque, pendeja ¿Y cómo acabaste con ese hombre tú? Pues lo terminé así ¿Pero te sacaba dinero? Pues sí, me sacaba, pero pues poquito También a ti te sacaban, madre Oye, siempre has trabajado para los chamacos No, pero sí, hola Yo pensé que no lo ibas a dejar, porque en todas las dos Te andaba arrinconando ese hombre tú Cuando me viste en un fico, ah, arrinconada No, yo te tenía bien engrina Yo pensé que no, yo hasta pensé que te oías con él, manita Yo la verdad, todo es una cosa El chamaco se ve bien Y baila, perreo, te perreaba sabroso, eh Yo hasta decía, madre, pero pues yo no te iba a quitar tu primera ilusión No, y luego, cállate tú Que tú ni bailar, sabes, manita Y ni te gusta ni bailar Pero las que no bailan son las que más torzan, pues Mira, no, para nada, mami Yo me doy a mi lugar con él Ay, madre, macho ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar faltó para que te arrinca nada? Ay, madre, pero también a ti ¿Estás hablando de ti? ¿Estás hablando de ti? ¿Estás hablando de ti? ¿Estás hablando de ti? ¿Estás hablando con los hombres? ¿Ves? ¿Ves? ¿Soy soltera? ¿Esta piensa con los perros? ¿Esta piensa que está hablando con su mamá? Que su mamá la tiene que es mijita, ¿no? No, chamaca Sí, 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 es cierto Yo soy solo, hasta los perros me pueden forzar si quieren Sí, yo sé, pero pues yo me doy a mi lugar con los varones Ustedes, vos me hacen correteadas, jugadas ya por la vida No, yo, señorita de mi casa, ve Que se nos tiene vergüenza Me van a romper a mí Tiene la trompa dura, pues Tu cartera caras condones, una señorita ando caras condones Ay, pues te los dan, mana, te los dan Yo no los recibo Aquí eran chicos Estos eran del centro de salud Lubricante, la otra vez Traía salud y mi condones en otra vez No, esa era mucho tú y ella también trabaja así No, 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 no Por todo Ordeñando 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 Tú estás como esa mujer que está pariendo Y le preguntan que si está preñada Y dice que no, está preñada Y ya está pariendo al chamaco Y el ombligo lo trae de fuera Está bien botado el ombligo y está preñada Usa la chiquitibun todavía Ay, pues déjame, pues soy una nena Ay, papá No, tengo chuleta Te quemaron de chiquita Te quemaron Te grafitearon los marihuanos Aquí te hicieron un Batman Nada, nada, hay que ver Man, acabaron, fíjame Y vamos a acabar a otra gente Me están acabando a mí, según No, nada, usted limpia, usted recta Usted, uh, bien jugada y barriga Están jugadísima Que soy llave de agua que voy a estar barriga De que la gente se pone a mitotear Nos ponemos a mitotear así Siempre en nuestra vida Nosotros somos tijeras Y andamos mitoteando Y criticando a todo mundo Porque nos encanta Y resolviendo la vida de la gente Pero, ¿quién somos nosotros para juzgarla? Pues sí, pues toda la gente Peca, manita, tanto peca El que mata la vaca Oye, pero tú te pasas ya, hombre ¿Por qué? Pero yo voy todos los domingos a misa Para reunirme Pero barrida, pues Barridísima Ya saben, mis amores Ayúdenme a compartir Denle like Comenten si les gustan estos videos Porque es el primer video De la OA Oficialmente Recalentadito Para todos ustedes Por favor, hay que apoyar a la dulce y tierna OA Porque pues también Queremos que crezca Faustita Queremos que crezca la OA Y pues vamos a estar subiéndole muchísimo contenido Para que usted se entretenga Y tenga mucho, mucho, mucho Que ver toda la semana De nosotros Y mucho like Porque damos mucho de que hablar Por favor, le mandamos muchos besos Muchas bendiciones Y recuerden compartir Darle like Comentar Etiquetar Y sobre todo Apoyarnos Durmiendo a la gente Durmiendo a la gente Con la gente ¡Aplausos para el primer video de la OA! La patadita, mami La patadita Pero pues Gorda Gorda quedará un poquito Ayúdenme Oye Quedará el pedito de la suerte Ayúdenme Ayúdenme La patada Ayúdenme Ayúdenme Oye, no había visto Los comales, niña A ver Espérense No va a parar El pedito de la suerte Ay, espérense De chamaca No, estoy bien estrecha Una Dos Zarapu Tres Ayúdenme 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 Ay, le dieron Antes No me des las Que pendeja Qué pendeja Qué pasas Qué pasas Las dos Qué pasas La dos Se pegó Ayúdenme Esa Ayúdenme 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 ay no te falta ay no ay cuando muere digo madre ella fue la de todo no tiene un muchacho